Música Multimedia, Acción Empresarial, presenta Gerencia para Todos, con Rafael Nieves Máquina Financiera Porque la gerencia es accesible a todos, síguenos en arroba gerenciatodos, Máquina Financiera Llevar la gestión de sus finanzas personales online ahora es muy sencillo, utilizando cualquiera de los servicios que actualmente ofrece la web, donde a través de un panel se analizan todas tus finanzas personales. Puedes observar la evolución de tu contabilidad, analizar los movimientos, asignar presupuestos, categorizar tus gastos e ingresos y muchas más ventajas, tanto para el uso personal, familiar o profesional. Es posible crear tu cuenta en simples pasos definiendo tus cuentas bancarias, efectivo, tarjetas de débito o de crédito y empezar a introducir tus movimientos. Esto tiene una gran ventaja que es la movilidad. Estos servicios son accesibles a través del ordenador o del móvil o de las tablets, lo que permitirá llevar tus finanzas desde cualquier lugar y con tu dispositivo favorito. De esta forma puedes construir tu máquina financiera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!